La espera terminó y Casu volvió a dejarse ver luego de largas semanas, pero esta vez triste y decepcionada. Tras la boda de Cristiano Dal y Ángel Aguilar, la cantante argentina se presenta en todo su esplendor con una interpretación que promete hacer eco entre sus fanáticos. En su esperada reaparición, Casu tomó el micrófono en el programa argentino Esto es Fa y cantó con emoción como La Flor, el clásico de Selena Quintanilla. Pero a diferencia de la reina del Tex-Mex, Julieta Cazuchelli cantó esta famosa canción mexicana triste y desconsolada. ¿Le habrá querido decir algo a Nodal? Pues canta fuerte y alto, yo sé perder. Y es que la letra de la canción, cargada de sentimiento, encajó perfectamente con el momento. Pues hace tan solo una semana, su ex y el padre de su bebé de menos de un año, Cristiano Dal se casó con Ángel Aguilar. Exactamente, la que quería ser tía de ese bebé de menos de un año. Vamos a ver que él hace así y se ve la panza y yo, ¡ah! Voy a ser tía. Irónico, ¿no? Pues quizás sea ese el motivo por el que Casu se deja ver tan desencajada y de un humor distinto al que siempre suele tener. Y es que la letra de Como la Flor lo decía todo. ¿Cómo me duele? Canta Casu mientras se le quiebra la voz. ¿Tú qué opinas? Aunque Julieta siempre dejó ver su personaje artístico como una figura gótica melancólica, nunca dejó atrás el aura tierna que la caracteriza. Pero esta vez fue la excepción. Y es que hasta apareció sin el maquillaje y vestimenta que tanto la caracteriza. Esta vez lucía bastante sencilla y poco arreglada. Pero déjame saber en los comentarios, ¿crees que Casu aún no supera su ruptura con Cristian Nodal? Te estaremos leyendo en los comentarios. ¡Hasta la próxima!